Después de seis periodos consecutivos del peronismo en el poder, lo que se muestra como ya una necesidad básica, elemental de supervivencia democrática es la alternancia. No hay posibilidad de alternancia si no hay unidad, no sólo de Juntos por el Cambio, sino de toda la oposición. Y esto porque todo monopolio es malo. Es decir, cuando una sola fuerza o una sola empresa puede prestar un servicio, en este caso gobernar la provincia de Córdoba, la ineficiencia y la corrupción se vuelven la regla. Y la verdad es que lo que nosotros sabemos y lo hemos denunciado, yo esta semana estuve en el Fuerzo Anticorrupción, siguiendo muchas de las denuncias que hemos hecho, y la verdad es que lo que nos topamos es que en Córdoba hay altísimo grado de corrupción que orienta a la política pública la posibilidad de extraer renta ilegal y esa es la principal fuente de la corrupción. Y también altísimo grado de impunidad, porque lo que vemos es que hay un régimen, no hay un problema de gestión en Córdoba, hay un problema de régimen político. No, porque de hecho se va a Esquiareti con unos índices de aprobación tremendos. Exacto. Entonces el problema, si uno lo dirige a la gestión, está equivocando, porque tenemos muchísimas cosas de la gestión de Esquiareti que conservar. Ahora, si uno estudia lo que es el régimen político de Córdoba y ve que tenemos dos tercios de la legislatura en manos del peronismo, ve que tenemos al Tribunal de Cuentas en manos del peronismo, ve que tenemos al Poder Ejecutivo en manos del peronismo, ve que tenemos a cuatro de los siete miembros del Tribunal Superior de Justicia en manos del peronismo, vemos que tenemos al Jefe del Ministerio Público, al Fiscal General en manos del peronismo, y ve que tenemos al Defensor del Pueblo en manos del peronismo, en definitiva tenemos la Suma del Poder Público en manos del peronismo.